¿Qué onda muchachas? Yo soy Gaby y esto es Conociendo Guate con Tour.gaby. El día de hoy venimos aquí a las Georginas. Este lugar está ubicado en el municipio de Zunil del departamento de Quetzaltenango. Para llegar tienes dos opciones. La primera es por la carretera que conduce de Xela a Cantel, siguiendo la ruta a la costa sur. Sin embargo, yo te recomiendo la segunda, que si vienes de Xela utilizas la carretera que atraviesa el Molonga, que es mucho más rápido. Ahí encontrarás el desvío que es totalmente asfaltado y te lleva directamente a este lugar. La entrada tiene un costo para nacionales adultos de 40 quetzales, para niños 25 quetzales y extranjeros 60 quetzales. Esta cuenta con un amplio parqueo el cual tiene un costo de 25 quetzales. Las fuentes Georginas cuentan con varias piscinas desde el ingreso hasta el final del recorrido, de unos 300 metros aproximadamente. La característica principal de estas piscinas es que las aguas son termales azufradas y que la temperatura aumenta según uno se adentra en las piscinas, ya que entre más cerca a las rocas, más se calienta el agua. Encontrarás a lo largo del recorrido diferentes ventas de comida, así como ranchitos con churrasqueras y mesas por si llevas tus propios alimentos. También puedes alquilar bóngalos para tu mejor comodidad, pero si no lo deseas, el lugar cuenta con vestidores y lockers para que resguardes tus pertenencias. Este lugar se caracteriza por ser uno de los más antiguos de Guatemala, ya que su descubrimiento por vecinos del lugar se estima que fue en 1902, pero no fue en 1932 que las municipalidades del lugar se hicieron cargo y efectuaron algunas remodelaciones, pero sin ser estas muy llamativas, hasta que en el gobierno de Jorge Ubico se convirtió en un turicentro con más de siete piscinas. Algo que me llamó mucho la atención es que el clima es bastante frío y nuboso y que varía de un momento a otro. Cuando ya nos íbamos, el policía del lugar nos comentó que existe una parte privada, que tiene un costo de 25 quetzales extras debido a que pertenece a la municipalidad de Sunil. Se debe bajar un sendero para llegar a esta parte privada y nos comentaba que ahí solo pueden bajar adultos debido a que el agua es demasiado caliente y los niños no lo soportan. Nosotros no pudimos ir a esa parte ya que cuando nos comentó ya nosotros íbamos de salida. Cerca se encuentra el famoso túnel de Santa María de Jesús o también llamado el túnel de Sunil, que pasamos de regreso de nuestro viaje. Y eso fue todo por hoy. Aquí en Las Fuentes de Arginas suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en nuestro siguiente video.